Yo le canto a la mujer porque es un don de Dios de la costilla del hombre nuestro Señor la formó es porque el hombre trabaja con orgullo y mucho amor el que no suda en la frente parece que no ha escuchado que es un mandato de Dios hay que quererlas hay que adorarlas no más tratarlas nunca jamás cuatro estaciones en el planeta unas son reinas en el hogar hay que quererlas hay que adorarlas no marchitarlas nunca jamás es el misterio que hay en la tierra unas son hijas y otras mamá hay que honrar a la mujer lo dice la ley divina respetarla cerca o lejos porque es la seda fina una fruta prohibida que Dios hizo en el Edén ella es la mejor joya no no ¡Gracias!